Como todos sabían, el 10 de mayo salió primero la sentencia después de la audiencia de debate, en el cual se lo condena a Contreras a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado. Después, el 24 de mayo, se dieron los fundamentos de la sentencia, y bueno, en la semana, el día del lunes, si mal no recuerdo, perdón, el martes, la Cámara nos notificó fijando la pena que debe cumplir Contreras en el establecimiento penitenciario donde está alojado por su detención con motivo de este homicidio. Y fijó como fecha de cumplimiento de condena el 14 de agosto de 2064, la fecha donde cumple la condena Buzano. 14 de agosto de 2064, ¿esto qué implica? 50 años de prisión. 50 años de prisión. La pena que se le aplica a la Cámara. Así que bueno, eso es un poco que fue notificado a la defensa, que apeló, obviamente, o metió un recurso de casación a la sentencia, y bueno, nosotros como queridos de partícula del doctor Pérez Duarte, quien habla, en representación de los padres de la víctima. Y bueno, y de resultados de la condena, ¿cuál es la situación de los padres y la de ustedes? ¿O sea, están conformes con el fallo final? Sí, sí, sí. No esperábamos un... Si bien el Código Penal establece, se ha articulado cuando fundamentan la sentencia, uno tiene más, pero bueno, cuál era el monto de condena, pero bueno, la Cámara ahora lo estableció y notificó también al Servicio Penitenciario los años de cárcel que le corresponden al condenado. Bueno, así que sí, bastante conformes, la verdad que sí. El trabajo que se ha hecho, tanto la Fiscalía, la Policía en su momento, que fue cuestionada porque era un compañero de trabajo, pero bueno, más la que el delante particular, y sobre todo el fiscal de Cámara de Belville, acá está el resultado, que es la condena en 50 años, que creemos que es un antecedente poco usual. No tengo, por lo menos de lo que se ha visto uno, que haya tantos años de condena, se hayan aplicado en un hecho como este. En las presentaciones hubo posturas coincidentes, tanto del fiscal Tulio López-Lema con la de ustedes también, ¿verdad? Sí, sí, se coincidió las tres partes, digamos, tanto del Ministerio Público, que a través del fiscal López-Lema, como las dos queridas particulares. Coincidimos en el pedido de prisión perpetua y en la calificación del delito, calificado triplemente por el hurto calificado, el mismo misiado de crímenes causas, y aparte la triple calificación se da en la audiencia de debate por ser un funcionario policial o de la Fuerza de Seguridad que fue asesinado. Exactamente. Bueno, con relación a la situación ahora de Contreras, ¿se le puede atenuar la pena? ¿Puede salir antes en situación, en función o acción de una buena conducta? Va a depender de su comportamiento dentro del establecimiento penitenciario y también habrá que estar pendiente un poco del recurso que van planteando sus abogados defensores. Evidentemente, como te decía antes, habían interpretado un recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara. En base a eso habrá que ver qué decide el tribunal superior o a la instancia que lleguen oportunamente los colegas, ¿no? Pero en principio tiene una pena de 50 años de cárcel, finalización de condena de acuerdo a lo que dice la resolución de la Cámara en agosto del 2064, y bueno, seguramente hay un reglamento y la misma ley que establece para los condenados y, como te decía antes, mantiene un régimen disciplinado de acuerdo y seguramente podrá pedir en alguna oportunidad una libertad condicional. O sea que... Perdón, doctor, ¿cómo le va, Wendy? Marga lo saluda. En el momento del hecho, en cuestión, que se ha ventilado en este crimen, él estaba bajo esa condición. Claro, él venía con una condena anterior, el imputado con una condena de tres años de prisión, tres años y medio de prisión, si mal no recuerdo, y había cumplido una parte y estaba con libertad condicional. Bajo libertad condicional comete este nuevo hecho, gravísimo, por supuesto, y lo que hizo la Cámara fue, bueno, evidentemente, aplicarle la condena por el homicidio y unificarle pena y hacerle cumplir la pena que tenía, que le quedaba por cumplir por el anterior hecho de robo. A la hora de un posible pedido de una nueva libertad condicional de parte de él, detenido ahora y ya enjuiciado y condenado, ¿podría quien revise ese tema, doctor, tener en cuenta lo que ocurrió en esta primer condena de Contreras y de lo que ocurrió cuando él ya estaba gozando de esa libertad condicional? Eso fue lo que agravó un poco la situación de Contreras. Estando en libertad condicional cometió un hecho de homicidio. O sea que es un agravante, yo que no creo que en ese sentido pueda ser dejado de tener en cuenta por el tribunal que revise la sentencia que ha sido ahora apelada. Bien, y en el ámbito de la Cámara del Crimen de Belville, ¿esta pena, esta condena a 50 años de prisión es una de las más graves que se ha conocido hasta el momento? Hasta los que yo tenemos conocimiento, nosotros sí, sabemos que ha habido penas de 35 años, 37 años, pero me parece que es una de las más altas que ha aplicado la Cámara del Crimen de Belville y me parece que en la provincia es un antecedente también importante. No tengo conocimiento que haya hecho una condena de 50 años. Bien, con esta sentencia, entonces, en este caso concreto, cierra su actividad la Cámara del Crimen, ¿verdad? Sí, la Cámara del Crimen es esa, lo único que remite los antecedentes al juez de ejecución penal de Villa María para que controle las condenas y el comportamiento del condenado y la causa se eleva al Tribunal Superior, a la sala penal, para que revise el fallo.